Bueno, piñones, empezamos. Empezamos lo que he llamado, que ya sabéis que me he venido muy arriba con el nombre, la revolución de los piñones pibones. Los piñones somos nosotros, sois las personas que me seguís por redes sociales y yo también, porque yo soy un piñón, y la revolución de los piñones pibones es todo esto que vamos a hacer este año para cuidarnos, para vernos bien, para sentirnos felices. Ya sabéis, en los que me seguís desde hace mucho tiempo, que en todo este tiempo, bueno, pues yo he tenido un cambio físico, pero no solamente físico, también de todo, porque tengo más energía. Yo siempre he sido una chavala, pues muy... Hay una chavala, me vaya piro porque me acabo de echar una mujer o una señora, muy alegre, muy, muy, bueno, entusiasta, con mucha energía, pero es verdad que desde que incorporé el deporte a mi vida y mejoré todavía más mi alimentación, que ya os contaré cómo, porque esto no es nada de cosas súper estrictas, ni mucho menos, simplemente de ser conscientes de que tenemos que cuidarnos, y más a cierta edad, mi vida, bueno, pues está todavía más plena, más feliz, con más energía, y todo esto me lo habéis notado a través de las redes sociales, y yo, os he dicho, como siempre, sabéis que yo empiezo los años nuevos en septiembre, es cuando me hago mi súper propósito de año nuevo, y mi súper propósito de este año es conseguir que todos los piñones seamos unos piñones pibones, y con esto no me refiero a que tengamos un cuerpazo de infarto o que estemos para pasear en Cibeles, sino que me refiero a que estemos felices, a que nos sentamos bien con nosotros mismos, a que tengamos energía, y a que estemos como yo creo que todo el mundo se quiere sentir. Bien, os dije que el primer vídeo que grabaría para empezar, digamos, para darnos el pistoletazo de salida, sería sobre el libro, así que ahí vamos. Este es mi nuevo libro, lo conocéis de sobra, come genial, y no hagas dieta nunca más, que bueno, os tengo que dar mil millones de gracias, porque a los dos días de salir a la venta ya vamos por la tercera edición, esto es una locura, estoy leyendo cientos de comentarios que me enviáis, mensajes y mails y todo, de que os ha encantado, la verdad es que es un librazo, es un libro fantástico, no se ha llevado mucho tiempo a hacerlo, digo nos, porque es trabajo mío, pero también es trabajo de la editorial, de fotografía, de edición, de maquetación, de un montón de cosas para que quede un libro tan maravilloso, es de la editorial Planeta, a los que doy las gracias por el equipo tan fantástico, que son de profesionales, de trabajadores, de equipo humano, de todo, que os quiero un montón, y bueno, este es el libro, como os decía, desde que lo tenéis en vuestras manos, que hace muy poquito, estoy recibiendo un montón de mensajes, no solo de que os están cantando, sino también dudas, y las he ido recopilando todas, y voy a resolverlas todas en este vídeo, ¿vale? Porque quiero que nos pongamos manos a la obra ya, de hecho, ya habéis empezado sin mí. Bueno, ¿qué os vais a encontrar en el libro? Este es un libro de recetas, eso es la parte fundamental, de hecho, y lo pone claro en el título, come genial y no hagas dieta nunca más, las recetas con las que perdí 20 kilos para siempre. Es un libro de recetas, pero es un libro de recetas, como yo os dije, bueno, aparte de maravilloso, y mucho más, porque tiene más cosas aparte de recetas. Bueno, las recetas son, lo primero, las recetas son las recetas que yo como en mi casa tal cual, ¿vale? Porque tengo otros libros de recetas publicados, que, bueno, pues son las recetas tradicionales de mi familia, postres, yo que sé, recetas muy fit en otro libro, cosas de este estilo, pero la comida real de mi casa, la que yo como todos los días, aunque se come en mi casa a lo largo del año, digamos, es esta, la que tenéis en este libro, ¿vale? Y es con la alimentación, que yo como, que comen mis hijos, y que yo he perdido peso, y me encuentro saludable, y me encuentro estupendo. Bien, ¿por qué os digo que el libro tiene más cosas? Pues os dejo aquí el sumario para que lo veáis. A ver, el libro es Bienvenido a tu nueva vida, una introducción donde yo os hablo de cómo fue mi vida desde el principio, con lo que os habéis sentido muy identificados muchos de vosotros, porque yo hice dietas, hice un montón de ellas, sí, unas me funcionaban más, otras menos, pues al final era siempre volver a lo mismo, todo esto provocó, pues, agobio, enfado, frustración, porque hacías una dieta, te funcionaba, luego la estabas deseando dejar, porque las dietas son en sí mismo un concepto equivocado, porque son un conjunto de restricciones y de cosas, muchas de ellas absurdas, dependiendo de qué dieta sea, que estás deseando dejar porque te amarga la vida, y porque no son sostenibles en el tiempo. Y cualquier cambio que tú pretendas hacer en tu vida tiene que ser sostenible en el tiempo, porque si no, lo vas a dejar. Tienes que disfrutarlo, tiene que gustarte, y tienes que poder adaptarlo a tu vida, ojo, con esfuerzo, porque las cosas que tú quieres conseguir en tu vida te tienen que llevar un esfuerzo, pero tienes que poder adaptarlo a tu vida, es decir, tú no puedes proponerte comer para siempre, no sé, pues estos alimentos solo hasta tal hora, estos combinados con estos, a partir de tal hora no puedo comer, no puedo ir a ningún sitio porque estoy a dieta, no puedes hacer eso, porque eso no puedes mantener el resto de tu vida, tú tienes que hacer algo que puedas mantener el resto de tu vida. Bueno, pues toda esta chapa os la doy aquí en Bienvenido a tu Nueva Vida, y en el antes y el después, donde os cuento también un poco lo que ha significado para mí, bueno, pues un cambio físico, y un cambio de energía, y un cambio de fuerza, y de actitud, y de salud, y de todo. Luego tiene otro apartado, que es los 10 mandamientos, que bueno, lo he llamado así un poco, me he venido arriba también con el nombre, mandamientos, pero es bueno, para dejar claro las cosas que yo considero que son básicas para hacer como, por decirlo así, el pilar de una alimentación y de una vida saludable. Después, las recetas con las que conseguirás tu cambio, que como veis hay sopas y cremas, verduras y ensaladas, ensaladas hay muy poquitos, hay dos o tres solo, legumbres, carnes y aves, pescados y mariscos, y huevos y tortillas, hay un poquito de todo. No hay postres, esto ya os lo contaré luego. Luego, la comida a lo largo de la semana, cómo hacer la lista de la compra, cómo organizar la comida de la semana, cómo hago yo, porque, por ejemplo, esto del batch cooking, para mí, bueno, está muy bien, pero es un poco utópico. Yo lo he intentado también, pero es un poco utópico. Ya sabéis que yo hago una crema de verduras semanal, que bueno, os lo cuento también en el libro, pero ya os lo he contado también, y algunas cosas puntuales, pero para mí es utópico, os digo, poder decir, voy a comer esta semana para comer lentejas, para cenar pescado, para comer no sé qué, porque luego, a la hora de la verdad, me tengo que ir de viaje, un día no me dio tiempo a cocinar, otro día cociné, y sobró, y jolín, pues lo quiero aprovechar para el día siguiente, o cosas así, o tengo que vaciar el congelador, porque no me cabe no sé qué, tengo que sacar, entonces yo trato de hacer un esqueleto básico, digamos, y luego ya el resto lo voy improvisando, y me voy apañando. Afortunadamente, tengo un montón de recetas, que son las que os cuento aquí, ya os he contado muchas por las redes sociales, que son de ping-pong y ponerte en un momento, de hecho, o sea, yo creo, debe haber en este libro, hay ciento y pico recetas, y vamos, por lo menos 100, son de hacer, pero plis plas, en un segundo, entonces, esta es la comida real de mi casa, porque yo muchas veces, muchas veces me preguntan mis hijos, ¿qué parece cenar mamá? y digo, no lo sé, ahora os lo digo, porque yo entro, y miro lo que tengo en la despensa, lo que tengo en la nevera, y voy apañando, inventando cosas, ¿vale? Entonces, mi cocina es, o sea, tenéis que saber que estas recetas son, todas de ingredientes normales, y con normales quiero decir, parece que ahora, por el mundo de internet, también nos hemos metido, en que, para comer saludable, hay que comer muy fit, y yo, sinceramente, estoy hasta aquí, de no ver más que recetas, con boniato, aguacate, dátil, avena, no sé si me dejo alguno, todo así, yo entras en Instagram, y de repente ves, no sé, un lo que sea, y dices tú, uy, qué buena pinta, una pizza, y te pones a mirar, la base es de boniato triturado, con no sé cuánto, un bizcocho, triturado con dátil, el aguacate, todo siempre lo mismo, que están muy bien, estos ingredientes, pero oye, que hay muchísimo más, otra cosa que me cansa, me parece fatal, que el boniato sea aquí, el superhéroe salvador, y la patata sea el demonio, vamos a ver, es verdad que el boniato, tiene un índice glucémico, más bajo que la patata, pero con una alimentación, saludable, equilibrada, y con un poco de todo, cabe en el boniato, y cabe en la patata, que, no sé, yo creo que se está haciendo, mucho daño con esto, porque podemos comer de todo, lo que es, bueno, de todo, vamos a sacar del de todo, la bollería industrial, y todo este tipo de alimentos, super procesados, que no es que no nos podamos comer, pero que no nos aportan nada, ni nutricionalmente, ni son saludables, ni nada, que ya hablaré de eso también, pero lo que quiero decir, es que dentro de los alimentos, lo que se llama alimentación real, todos los alimentos, verduras, legumbres, carnes, pescados, hidratos, que podemos y debemos comer de todo, que no se puede demonizar al plátano, porque tiene más calorías que la fresa, que el plátano, bueno, pues sí, tiene más calorías que la fresa, pero que se puede comer perfectamente, que dentro de una alimentación saludable, el plátano es un alimento estupendo, es que me puedo poner a hablar de esto, primero me ofendo, y segundo me tiro horas hablando, bueno, lo que os digo, las recetas que vais a encontrar, no hay, yo creo que en ninguna receta, ingredientes, o sea, seguro que no hay ningún ingrediente, que no sepáis lo que es, es todo comida siempre tradicional, podéis encontrar todos los ingredientes, en cualquier supermercado, y no vais a encontrar cosas raras, y hay variedad absoluta, no está todo basado, ni en el boniato, ni en el aguacate, ni mucho menos, ¿vale? Y lo digo porque en su día, hice un libro, el de cocina sana, que tiene un poquito más este enfoque, y sí que es verdad, que utiliza pues muchas cosas integrales, avena, no sé qué, todo esto, salvado, que está todo muy bien, pero que la cocina real de mi casa, en la que yo llevo, con la que yo llevo comiendo, pues siempre, pero sobre todo, en esta última época, donde más habéis notado mi cambio, y por eso lo he querido compartir, y por eso quiero que cada piñón, sea un piñón pibón, y esté feliz, y tranquilo con la comida, y puede elegir lo que quiera comer, y pueda disfrutarlo, y pueda estar relajado, y no sé, y pleno, pues lo reflejo en este libro todo, ¿vale? Lo he recogido todo en este libro. Bien, después, menú mensual, para ayudarte a comenzar, vale, esto lo he hecho, pues porque he recibido muchos comentarios, de gente que me decía, Isa, pero ponnos ejemplos, ponnos ejemplos, bueno, pues he hecho como un menú mensual, si realmente estáis muy perdidos, para que podáis utilizarlo, como base al principio, pero ya os digo que esto también es un poco utópico, porque al final es difícil ceñirte a un menú, y yo quiero que consigáis, pues lo que hago yo, es decir, que tengáis ya autonomía, digamos, para coger, y vosotros mismos confeccionaros, vuestros menús, y todo lo demás, y sentiros de maravilla, estaré estupendo, voy a repetir esto mil veces a lo largo del vídeo, vale, y por último, únete a la revolución de los piñones pibones, pongáis todos a las redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, sabéis que me encontráis por muchos lados, y igual me encontraréis por alguno más próximamente, no lo sé, porque ahí es donde vamos a compartir todo, y vamos a hacer muchísimas cosas, esto solo es el primer vídeo, de todo lo que me encantaría hacer con vosotros, pues este es el libro, os lo enseño por dentro, porque esto es mi trabajo, bueno, la portada que a mí me encanta, pero también es el trabajo, como os digo, de mucha gente, y hay unas fotografías de los platos maravillosas, tiene una maquetación preciosa, bueno, ya lo veis que la comida es variada, absolutamente de todo, y cuando lo coges, yo creo que te gusta más todavía, que cuando lo ves en internet, y si no lo queréis, acercaros a una librería, buscadlo, y cogedlo, porque os va a enamorar, creo que es un libro muy completo, ya sabéis que yo, en todas mis recetas, esto lo hago de siempre, pongo sugerencias, trucos, variaciones, un montón de cosas, para poder adaptarlas a todo el mundo, ¿vale? A ver, este vídeo es sobre el libro, con lo cual, aunque me he enrollado, y he dicho muchas otras cosas, realmente solo os quería hablar del libro, que lo podéis comprar, en cualquier gran superficie, lo podéis comprar online, lo podéis comprar, o sea, por internet, lo podéis comprar en tiendas físicas, lo hay en todas las librerías, ¿vale? donde queráis, en vuestra tienda de barrio, donde os apetezca, y también podéis no comprarlo, quiero decir, por lo menos, acercaros si queréis a una librería, a verlo, ¿vale? para que veáis todo esto que os cuento, y leedlo un poco por arriba, y si lo queréis comprar, lo compráis, y si no, no, porque yo voy a grabar vídeos contando muchísimas cosas, ¿vale? sobre alimentación, sobre deporte, sobre planificación, sobre motivación, sobre un montón de cosas, ¿vale? pero este vídeo, como es el primer vídeo sobre el libro, mi objetivo es para todas esas personas que lo habéis comprado, bueno, uno, explicar de lo que iba, y dos, para todas las personas que lo habéis comprado, solucionar las dudas, ¿vale? y a partir de aquí seguiré grabando el resto de vídeos. Vamos con las dudas. Bueno, una de las pruebas que tengo reflejadas es dónde se puede comprar, que ya lo he dicho, y me pregunta que si fuera de España, fuera de España no lo sé, yo creo que Amazon envía fuera de España, porque alguien me ha dicho por ahí que lo ha comprado una chica de Francia, y una de no sé dónde, que lo ha comprado por Amazon, no sé si el corte inglés, FNAC, la casa del libro, o librerías pequeñas de barrio, no sé si envían fuera de España, ¿vale? entonces esto tendréis que investigar un poquito por internet, aquí nos puede ayudar. Vale, me preguntáis mucho si son recetas fáciles, son recetas fáciles no, facilísimas, ¿vale? de hecho algunas excesivamente fáciles, pero como yo quería reflejar la comida real de mi casa, pues las he metido, ¿vale? Algunas son ideas fantásticas, otras son recetas de toda la vida, otras son cosas que ya haréis en vuestra casa probablemente, y otras son inventillos míos de apañaos súper fáciles de un momentín, ¿vale? Son recetas todas, todas fáciles para principiantes, por ejemplo el té que no tiene ni idea en la cocina, y para animaros precisamente a que la tengáis, y a que disfrutéis cocinando. Me preguntáis a mí si son recetas de dieta, no, precisamente son antidieta, es decir, no vais a encontrar comida insulsa, que no sepa nada, que dé tristeza comerla, no, ¿vale? Es, digamos, lo puedo resumir en, la comida tradicional de siempre adaptada a la vida actual, es decir, aprovechándonos de las cosas que tenemos en, afortunadamente, en la industria de la alimentación, buenas, porque hay procesados malos, pero hay, digamos, procesados buenos, es decir, podemos comprar botes, os doy todos los ejemplos en el libro, ¿vale? Podemos comprar botes de legumbres, de verduras, podemos comprar congelados, ¿qué tiene esto de bueno? Pues que cogemos, y en un segundo preparamos una receta, si te pones a comprar, yo qué sé, me invento, unas judías verdes, por ejemplo, y las compras frescas, que están estupendas, que no digo que no, que son maravillosas, tienes que cortarles el rabito de arriba, el de abajo, quitarles la hebra esta que tienen, cortarlas en trozos, y luego ya las cocinas, si compras una cebolla, la pelas, la picas, y luego ya la cocinas, ya das un montón, y la cocinas, bien, y si compras unos tomates, pues lo mismo, los puedes pelar si quieres, les quitar la semilla si quieres, los cortas en trocitos, y luego las cocinas, y con estos tres ingredientes, hacemos mi olla de judías verdes, por ejemplo, hay tomate, que está estupenda, pero si un día no tenemos tiempo, cogemos y echamos cebolla congelada, que viene ya pelada, cortada y picada, tomate triturado, que viene en lata, y judías verdes, que vienen en bote, o que vienen congeladas, igual no nos sale tan sabrosa, como la de la abuela, pero sale una receta, súper rica también, y estupenda, y la hacemos en un momento, ¿vale? O sea que no, no son recetas de dieta, pero diría más, son de antidieta, porque me han dicho muchas entrevistas, este libro, que es el libro de la antidieta, y digo, pues un poco sí, es una demostración, de que por fin, se puede, o sea la demostración soy yo, de que se puede comer sano, comer bien, y estar feliz y tranquilo, y adaptarlo a cualquier momento de tu vida, porque no vas a tener ningún problema, en que te digan, oye hoy salimos a cenar, pues sí, porque no pasa nada, porque no estoy a dieta, yo ya me cuido, todo el tiempo, que está en mis manos, y cuando me voy a una boda, me voy a cenar con los amigos, me voy a comer familiar, a lo que sea, disfruto de lo que haya, ya contaremos en sucesivos vídeos, ya iré contando, todos estos momentos puntuales, y un montón de cosas, vale, pero en este, estamos resolviendo las dudas del libro, es que quiero contar tanto, que me apetece contarlo todo ahora, pero si no hago un vídeo, de tres días, aquí no puede ser, salimos con la siguiente pregunta, ¿para cuántas personas son las recetas? esta me lo preguntáis mucho, creo que lo digo en el libro, estoy casi segura de que lo digo, pero os lo resuelvo aquí, no pongo para cuántas personas son las recetas, porque para mí, este es un concepto, que es equivocado también, es decir, una persona, que hace un montón de deporte, que tiene 20 años, y no sé, que tiene un trabajo súper activo, no tendrá las mismas necesidades, que una persona, que tiene 50 años, que hace poco deporte, que aquí la voy a reñir yo, pero esto ya, para otro vídeo también, y que tiene un trabajo sedentario, por ejemplo, una misma persona, cualquiera de los dos escenarios, que os he puesto, no es lo mismo un día, que no te haga nada de hambre, y que no haya hecho nada, que otro día, que se haya movido más, o que tiene mucho hambre, entonces, yo digo, no pongo para cuántas personas son las recetas, porque esto está en tu mano, es decir, tú tienes que comer, de forma, que te sirvas, lo que a ti te parezca, que es algo, razonable, o coherente, que tú digas, bueno, pues yo creo que esto está bien, comerlo, despacio, tranquilo, no engullirlo, sin enterarte de lo que estás haciendo, comerlo, tranquilamente, y cuando uno acabe, pues si dice, oye, pues realmente, jo, me eché poco, yo tengo más hambre, por lo que sea, por mis necesidades de hoy, yo tengo más hambre, pues nos echamos más, ¿de qué? De verduras, esto también lo contaré en otro vídeo, pero, pero, esta es la clave, entonces, yo no, no soy quien, bueno, encima, yo no soy médico, que esto no lo voy a recordar en cada vídeo que haga, ni soy médico, ni soy nutricionista, ni soy entrenador personal, ni soy nada de esto, solo soy una persona, creo bastante sensata y coherente, que no digo ninguna locura, de hecho, invito a todos los médicos, nutricionistas, y entrenadores personales que hayan por ahí, a que lean lo que cuento aquí, porque es todo tan sensato, y tan normal, y tan coherente, que no creo que nadie me diga, Isa, en esto te equivocas, pero, porque no digo nada raro, pero si me lo dicen, pues estoy, vamos, abiertísima, a que me lo expliquen, y yo, a comentarlo, en mis redes sociales, en otro vídeo, sin ningún problema, ¿vale? Bien, entonces, yo no os di, os voy a decir la cantidad que tenéis que comer, la vais a decir vosotros, pero es que vais a tener la coherencia, la sensatez para elegirlo, y elegirlo bien, ¿vale? Por eso no pongo las cantidades. ¿Qué caldo de pollo usas? Me preguntáis mucho, porque veis que yo utilizo mucho caldo de pollo, pensé que esto, bueno, de pollo, o de verduras, o de lo que sea, pensé que esto ya lo sabíais, por ver mis recetas, porque lo he contado mil veces, pero me preguntáis si es casero o es comprado, es comprado. Yo, caldo casero, he hecho pocas veces en mi vida, y no suelo hacerlo, porque hay una cosa que me mata, que es, si hago poquito, es como que no me cunde, porque tú echas el pollo allí, y todo, la carcasa, para hacer el caldo, y jolín, pues yo lo hago en una olla grande. ¿Y qué es lo que ocurre con el caldo? Que aguanta poquísimo en la nevera, aguanta nada más que dos o tres días. Entonces, yo hago una olla así, de caldo, y luego no me aguanta nada, y no me compensa. Entonces, lo compro de brick, ¿vale? Entonces, todo el caldo que yo digo, en las recetas, es comprado de brick. ¿Se puede hacer casero? Sí, claro, estupendo, muchísimo mejor, pero bueno, yo lo compro de brick, ¿vale? También se podría congelar, pero yo si me pongo a congelar botes de caldo en mi congelador, no me entra nada más, y ya lo suelo tener hasta arriba, que no me cabe, o no me un bote así de caldo. Entonces, yo compro caldo de brick. ¿De qué marca? Que me preguntáis mucho. Bueno, pues miradlo vosotros en el supermercado, porque yo compro de todo tipo, de marcas blancas, y de todo tipo. Hay caldos que ponen aceite de oliva virgen extra, hortalizas y pollo, y hay otros que tienen almidón modificado de maíz, azúcar, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, pues yo procuro comprarlos, cuanto más natural es mejor. Siempre digo lo mismo, todo cuanto más natural mejor, pero a ver, que esta es mi opinión personal, ¿vale? Y mi comprobación soy yo, que no va a ningún sitio, que un día compréis un tomate, una salsa de tomate, que lleve un poco de azúcar, que no es bueno, que mejor que no la lleve, pues sí, pero es que a ver, estamos hablando del cómputo de una alimentación global. Entonces, ¿qué son esas cuatro cucharadas de salsa de tomate para lo que comiste en todo el mes? A esto me refiero, ¿vale? Con lo cual, yo no voy a nunca a recomendar comprar productos con azúcares añadidos, con no sé qué, con no sé cuántos, pero tampoco soy nada estricta en este tema, o no soy súper estricta en este tema, ¿vale? Esto quiero que lo sepáis, que ya lo explicaré también mejor en otros vídeos, pero quiero que lo tengáis claro, es decir, es verdad que hay alimentos, podéis encontrar, salsa de tomate, caldos y un montón de cosas, que no llevan nada de azúcar, nada de almidones, nada de nada, y que son perfectos, y otros que llevan, pues un poquito de azúcar, o lo que sea, ideales los perfectos, pero bueno, al final, si lo hacemos siempre de 8, de 9, si un día lo hacemos de 7, o de 6, no se va a notar, y si un día lo hacemos de 10, pues tampoco, el caso es hacerlo lo mejor que podamos en general. Otra cosa que me preguntáis, que si no tomo nunca nada de postre, o si no tomo café, porque en el menú mensual que hice, pongo el desayuno, pongo los entre horas, y las comidas y las cenas, y no pongo postres. Bien, el postre, hay postres maravillosos, pero yo los postres, como las tartas, los bizcochos, los chocolates, lo no sé cuánto, los dejo para las ocasiones especiales, es decir, yo no me como un trozo de tarta, tres chocolates, un martes por la tarde, ¿vale? Eso es para los cumpleaños, o para las fiestas, o lo que sea. Entonces, yo como o no postre, como os dije antes, en función de lo satisfecha, lo llena que me encuentre, ¿vale? Antaño, comía siempre postre, aunque estuviera a reventar, pues ahora no, ¿vale? Es decir, yo como mi primer plato, mi segundo plato, mi plato único, si es un plato que considero que está estupendo ya, y cuando termino, pues me apetece un yogurín, pues me lo como, pues me apetece una fruta, pues me la como, sí como fruta de postre, que me lo habéis preguntado muchísimas veces, como fruta de postre, ¿la fruta de postre es peor, porque hace peores digestiones? La Sara, yo como fruta de postre, y podéis encontrar a nutricionistas, y para esto, esto ya lo voy a dejar aquí dicho, para todos mis vídeos, podéis encontrar a nutricionistas, que es una profesión fantástica, y que me encanta, y que hace mucho bien en el mundo, pero os podéis encontrar fantásticos, y con los que estéis de acuerdo, y otros que no tanto, es decir, con esto quiero decir, ser nutricionista, no te da la medalla de oro, para que todo lo que tú digas, va a misa, me refiero con esto, yo he visto dietas, hechas por nutricionistas, a amigos míos, que han ido a su consulta, dietas hiperproteicas, dietas targadas de grasas, dietas, o sea, de todo tipo, oye, cada uno que haga lo que quiera, ¿vale? pero yo he visto dietas recetadas por nutricionistas, de sustitutivos, de comidas, de batidos, de hiperproteicas, que prohíben todas las verduras y las frutas, o sea, cosas que a mí me parecen, a mí personalmente, me parecen aberraciones, y conozco a nutricionistas, con los que he hablado de este tema, que me dicen que son aberraciones, entonces, realmente, hay nutricionistas, con los que yo estoy muy alineada, que me parece que hacen una labor fantástica, promulgando, pues, una alimentación saludable, y para que la gente esté sana y feliz, y hay otros que para mí hacen, pues como digo, aberraciones, cosas que sí, que conseguirán que sus clientes, estén muy satisfechos, a corto plazo, porque pierdan mucho peso, pero que a la larga, se están perjudicando su salud, y encima, en cuanto lo dejen, van a efecto rebote, y otra vez a volver a empezar, en fin, bueno, dicho esto, yo tomo fruta de postre, tomo yogur de postre, tomo un café con leche de postre, pero lo tomo, cuando me apetece, termino de comer, me quedo un poco de hambre, lo como, no me he quedado, no lo como, sin más, o sea, no es que los postres estén prohibidos, o permitidos, o que dan comerse fijo, yo considero que la alimentación, todo debe ser relativamente flexible, porque esto es precisamente lo que hace, que unos buenos hábitos, tengan lo que se dice, adherencia, la flexibilidad, te ayudan a adaptarlos a tu vida, a estar a gusto, a no vivir rígido, que no puedes hacer nada, tú eliges, ¿vale? esa es para mí la clave, para que puedas mantenerlo el resto de tu vida. Me preguntáis si las recetas del libro valen igual para comidas que para cenas, pues volvemos a lo mismo, coherencia, es decir, lo mismo de siempre, hay nutricionistas, y leiréis por ahí, que dicen, los hidratos por la noche son veneno, no se deben tomar, prohibidísimo, y hay otros, pues como la nutricionista fantástica, que me hizo el prólogo de mi libro de cocina sana, que dicen que no saben en qué sitio de la carrera explican eso, porque allá no se lo explicaron, vamos, es la moda ahora, pues ya está, bueno, fiaros de vosotros, de vuestro apetito, de vuestra salud, y de vuestra, de vuestra, de cómo se sienta vuestro cuerpo, es decir, yo por ejemplo, hay veces que puse en redes sociales que habíamos cenado pulpo, y gente me dijo, uff, el pulpo es muy fuerte para cenar por la noche, pues si te es fuerte no lo cenes, tú para comer, yo lo puedo cenar el pulpo, y me viene de maravilla, ¿vale? Yo a veces a mis hijos para cenar, les pongo unos garbanzinos salteados, y hay gente que me dice, garbanzos para cenar, bueno, pues oye, unos garbanzos en plan, un cocido con su chorizo y su tocino para cenar, pues igual no se me ocurriría, para ir para la cama los pobreticos, pues no, pero unos garbanzinos salteados con verduras, pues sí, a veces se los pongo, ¿vale? Entonces, para mí, no hay recetas que per se, sean para comer o para cenar, eres tú el que lo eliges, oye, ¿cómo ceno yo? si me lo preguntáis, pues yo suelo cenar bastante ligero, es decir, suelo cenar cremas de verduras, en verano gazpacho, salmorejo, en invierno creminas calientes, porque me encanta, y yo ponerme un bol de crema caliente para cenar, me encanta, así como me chiflan las ensaladas, y en cambio para cenar, en invierno, pues no las como, las como más en verano, es un poco, y en cambio, las ensaladas de lechuga, por ejemplo, he dejado de cenarlas, porque me producen gases, no me sientan bien, entonces, lechuga en concreto, es un ingrediente que no suelo echar por la noche, pero eso es porque yo me voy conociendo, ¿vale? Entonces, por norma general, no es aconsejable comer copiosamente, para meterse uno en la cama, si uno cena y luego se va de fiesta, pues bueno, pero para meterse en la cama no es aconsejable, porque le va a dar vueltas ahí la comida, va a pasar una noche fatal, no va a hacer bien la digestión, al día siguiente se va a levantar lleno, entonces, bueno, en general, vamos a favorecer las cenas, que nos sienten bien, que sean más ligeras, más digestivas, y todo lo demás, lo dejo en vuestra mano, pescados, carnes, tortillas, verduras, cocinadas, ¿vale? Y al hilo de esto, me preguntáis que por qué en el libro no hay recetas de pasta o de arroz, efectivamente no las hay, pero os explico por qué. La receta, yo pasta en mi casa, normalmente cuando la hago, a ver, yo fuera de casa como pasta y arroz, es decir, yo me voy a comer una paella, un arroz con marisco o con oricios, que me encanta, o con pulpo, o me voy a comer una pasta, unos ñoqui a la pana, que me encantan, lo que sea, ¿vale? Pero en mi casa, normalmente, y es por costumbre mía, no suelo hacer ni arroz ni pasta, más que dos recetas básicas, es decir, de pasta, la pasta la suelo hacer con tomate y con verduras, normalmente, y a veces le echo taquinos de jamón, a veces atún y a veces huevo, pero no hago más que esto. Y el arroz, excepto ese que hago al microondas con verduras y jamón, que ya os lo conté hace mil años, lo suelo hacer blanco para utilizar de acompañamiento, si hago pues la carne al curry, o albóndiga, la suelo acompañar de arroz blanco, entonces, claro, no iba a poner en el libro la receta de arroz blanco, o la receta de pasta con tomate, y solo poner esas dos, no voy a hacer una sección pasta y arroz y poner esas dos, entonces, bueno, pues no la hice, ¿y qué hago? Pues en las recomendaciones del menú mensual, sí que pongo albóndigas con arroz blanco, ¿vale? Para que sepáis más o menos dónde lo incluyo, pero eso no quiere decir que no se pueda comer ni pasta ni arroz, ¿vale? Esta es la explicación, yo lo suelo usar arroz blanco como acompañamiento, alguna vez hago el arroz a ese al microondas, y bueno, yo he hecho alguna paella en mi vida, pero en pocas, y la suelo disfrutar más fuera de casa, yo qué sé, porque también, bueno, no sé, no sé por qué, pero es por costumbre mía, y la pasta, como os digo, pues suelo hacer esa y luego la demás, pues me la como fuera de casa normalmente, ¿vale? En verano sí que uso más pasta porque suelo hacer ensaladas de pasta, por ejemplo, este verano he hecho bastantes ensaladas de pasta, pero lo mismo, no me parecía poner nada más que una receta de ensalada de pasta, entonces, bueno, pues esto ya os lo iré contando más en más vídeos para que sepáis más en profundidad, digamos, cómo podemos hacer. En un momento del libro os hablo un poquito de cómo saber buscar un poco las cantidades que comer, ¿vale? Pero ya os digo, y os lo he explicado antes, que depende de cómo se sienta uno, de la actividad que haya tenido, de cómo sea su vida, de todo lo demás. Pero os pongo un ejemplo que no es mío, que es de esta amiga nutricionista que me parece que es muy poder entre todo lo que cuenta, que ella me puso como ejemplo para sus pacientes, los que están un poco perdidos, este ejemplo que les ponía a ella. Y les decía que para hacernos como una referencia de pasta y de arroz, lo que ocupe el puño. Y me preguntáis a algunas personas que si os referís a lo que quepa dentro del puño. No, el volumen, ¿vale? Es decir, si tú coges así tu puño, que también es una referencia un poco porque hay gente que tiene la mano más grande y más pequeña y no tiene por qué ser proporcional con su cuerpo, pero bueno, para que nos hagamos una idea. Si tú cogieras así un puño, digamos, y lo pusieras en el plato, pues ese volumen más o menos es el que en tu plato, pues está bien que ocupe el arroz, la pasta o la patata, digamos, ¿no? Y si pones la palma extendida, lo que sería la palma de la mano con su grosor, sería más o menos el tamaño de la proteína. Y luego yo, y esta mujer también lo dice, pero yo lo he comprobado, verduras libres, pero las que quieras. Entonces, un ejemplo práctico, ¿cómo sería un plato, por ejemplo? Bueno, pues te puedes poner una rodaja buena de salmón, digamos, y todas las verduras que quieras. ¿Qué quieres ponerle unos hidratos? Pues un trozo de pan, un par de patatinas asadas, por ejemplo, ¿qué no se los quieres poner? Pues más verduras, las que quieras, que no te quedes con hambre, ¿vale? ¿Qué más puede ser la proteína? Pues dos filetitos de pollo, dos o tres filetinos de estos más finos de lomo, eso es un poco una ración coherente. Y luego tú esto lo vas viendo cada día, es decir, yo por ejemplo sé que ya es suficiente proteína, pues si me como en la comida una buena rodaja de salmón, digamos, ¿no? Y me pongo, pues imaginaos, una ensalada en curtidos de acompañamiento, y una patata asada, vamos a decir. Y veo que me he quedado con hambre, me he hecho más ensalada, ¿vale? Esa es un poco mi estrategia. Me preguntáis si estas recetas, digamos, son para todo el mundo. Sí, son para todo el mundo. Obviamente, si tenéis intolerancia a alguna cosa, cada quien me ha dicho por ahí, Isa, me encanta el libro, pero algunas las adaptaré porque tengo intolerancia a esto o a lo otro. Obviamente, si tenéis intolerancia a alguna cosa, pues esa no podréis. Pero es una alimentación normal, coherente y saludable para todo el mundo. Mis hijos comen así, yo como así, y cualquier persona que venga a mi casa come así, ¿vale? Y pueden comer así, obviamente, nadie que tenga ciertas enfermedades patológicas, que es lo que sea, eso lo tendrá que decir un médico, pero personas que no tengan ningún tipo de estos problemas, pueden comer así cualquier persona a la edad que tenga, adaptándolo, como os digo, a su vida y a su actividad. Que yo os cuento aquí una cosa, me preguntáis, ¿pero tus hijos comen así? Vale, yo como te doy con Sancho, tengo un trato, que lo he ido modificando a lo largo del tiempo. Como cualquier crío, pues hay cosas que me dicen, ay mamá, esto no me gusta, pues igual un día pongo los champiñones, ahora les hago porque los champiñones no les gustan. Bueno, lo primero, no hago ningún drama, porque como son dos críos, que bueno, pues comen prácticamente de todo, pues oye chicos, si no les gustan los champiñones, tampoco voy a decir, ay pues hay que tragarlos como sea. Bueno, pues una cosa puntual, pues mira, ya os gustarán. Pero sí que tengo un trato con ellos, que me funciona muy bien, así que os lo cuento. Yo les digo, que nuestro trato es que tienen que probarlo. Y si una vez probado, no les gusta, pues entonces pueden no comerlo. Pero probarlo, hay que probarlo. Aunque ya lo hayan probado otras veces, porque yo aquí juego un poquito con nuestras armas de adulto, y les digo, es que igual ahora ya te ha cambiado el gusto. Ya las pruebas no me gustaron. Digo, pero es que igual ya te ha cambiado el gusto, porque ahora eres mayor, y cuando uno se va haciendo más mayor, pues va educando su gusto, y empieza a tener gustos de adulto. De igual tú, antes cuando eras muy niñito, no te gustaban los champiñones, y ahora que ya eres un niño más adulto, los pruebas y dices, mira, pues ya ahora me empiezan a gustar, como a mamá, que le encantan. Y entonces con este truco, consigo que lo vayan probando todo, y oye, es verdad, a veces lo prueban, y dicen, pues sigan sin gustarme. Y digo, no pasa nada, cariño, dentro de un tiempo lo intentamos otra vez. Y se lo retiro, y no pasa nada. Pero también me he encontrado muchas veces, con que me han dicho, pues mira, ahora yo sí me gusta. O creía que no me gustaba, y ahora, por ejemplo, a Mateo con el melón, que decía que no le gustaba, y a Sancho en cambio le encanta. Y yo le decía, siempre pruébalo y tal, y lo va probando, y ya la última vez me dijo, pues ahora ya me gusta el melón, mamá. Y este es el truco que tengo, así que os lo dejo ahí, por si os puedo ayudar. Mis hijos comen todas las recetas, que yo hago en mi casa. Todo. Si hago pescado, carne, verduras, lo que sea, lo comen todo. Y todas las recetas que hay en el libro, es verdad que son recetas, que yo creo muy gustables, ¿no? No sé qué palabra emplear, pero vamos, que es difícil, puede haber alguna puntual, pero hay cien típicos recetas. Es difícil de verdad que os encontréis con que digáis, pues mira, de las cien típicos recetas, ya os pongo yo aquí, os hago una apuesta, a que podéis encontrar que en vuestra familia, pues oye, algunas no gusten, pues igual no gustan, pero en general, por lo menos cien, yo creo que van a gustar. De hecho, tengo comentarios así, de gente que me dice, Isa, en mi casa se odiaba la coliflor, hasta que hemos probado tu tortilla de coliflor, o mis hijos no comían una zanahoria ni a tiros, hasta que hemos probado la tortilla de zanahoria, o el calabacín, a mi chico no se lo daba ni loca, hasta que ha probado el calabapisa, y bueno, y de chicas también, que parece que eso es siempre la culpa de los chicos y a los hijos también, yo misma nunca me gustó no sé qué, hasta que probé tal receta tuya, así que dadles una oportunidad, ¿vale? Lo último que quiero explicar, porque me hacéis otro tipo de preguntas sobre el deporte, cuántas veces entreno, no sé qué, y esto lo voy a decir en otros vídeos, ¿vale? En el libro os cuento los ejercicios que para mí son fundamentales, el tema del cardio y la fuerza, que esto os lo voy a resumir aquí en un momento, toda la vida las chicas nos han dicho, para adelgazar hay que hacer cardio, 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 por pesas no, porque te pones como un paisano, que decimos en mi tierra, bueno, a mí ya me habéis visto, como estoy, yo creo que estoy bien, estoy torneada, estoy saludable, no estoy como un paisano, se me ve femenina, bueno, al margen de mi voz, que tengo una voz, ya sabéis, fuerte, y hay gente que me dice, sobre todo la gente de Sudamérica, que no están acostumbradas a esta voz, en las mujeres, me dicen, pero que eres un hombre, y yo no, bueno, el caso, que voy por los errores de verdad, que toda la vida se nos dijo a las mujeres, que pesas no, bueno, pues esto ya está muy antiguo, tenemos que hacer pesas, vale, esto es fundamental, o pesas, ejercicios de fuerza, es fundamental, porque, esto nos ayuda, a adelgazar de una forma mucho más saludable, a que no se nos quede todo caído, a que nos quede el cuerpo formadito, durito, con una forma bonita, unos hombros torneados, guapos, a que nos veamos mucho mejor, pero también, a tener mucha más fuerza, más energía, una estabilidad en el cuerpo, otra cosa, o sea, la fuerza, hay que hacerla, ejercicios de fuerza, y el cardio está muy bien, también se pueden complementar, ¿cuántos días? pues, dos días, tres a la semana, ejercicios de fuerza, y dos, tres, cardio, ¿qué nos da la vida para ir al gimnasio, cinco o seis veces? pues, pues, ir a hacer la fuerza, y este tipo de ejercicios de fuerza y pesas, y el cardio, salir a caminar, yo hay temporadas que voy al gimnasio, dos días a hacer fuerza y dos a hacer cardio, y otras temporadas, que voy dos días a hacer fuerza, y luego, pues, camino cuando puedo, y ya está, y con eso hago el cardio, ¿vale? pero esto ya lo explicaré mejor en otros vídeos, que este no va a saber ejercicio, en el libro os cuento un poquito también, y lo último que os decía que os quería explicar, es lo del tema, el plan que os pongo, plan express, para después de los excesos, bien, esto dudé mucho sin ponerlo, porque es algo que me daba mucho miedo ponerlo, porque yo no soy nada, ni de dietas express, ni de dietas rápidas, ni de dietas milagrosas, ni de historias de estas, pero sí que tengo este truquito, que no, yo claro, como piñón, os lo quería contar a todos los piñones, para que lo usarais, pero con cabeza, porque si no, es que no vale para nada, ¿vale? y esta es la única cosa que cuento, que algún nutricionista, o lo que sea, me podría decir, pues esto es una locura, o algún médico, bueno, realmente no lo es, y espero que nadie me lo diga, porque además de hecho, salió de, de, dos conversaciones diferentes, con dos nutricionistas, esta que os he contado antes, y otra amiga también nutricionista, que de hecho, ellas fueron las que me recomendaron hacer esto, ellas recomendaban hacerlo, os lo cuento también aquí, de una forma más estricta, y más prolongada, de como yo lo hago, cuando lo hago puntualmente, pero es verdad, que me funciona muy bien, y os lo quería compartir con vosotros, pero me daba miedo, porque esto me parecía, que sí que podía ser como, por decirlo así, lo más peligroso de contar, he tratado de ser muy cauta, y explicarlo muy bien en el libro, y aquí os lo voy a explicar rápidamente, no es más, que, lo llamo para después de los excesos, pero de los muy excesos, es decir, yo si salgo un día a una boda, y me pongo como el Kiko, o a cenar, o a lo que sea, yo no vengo a casa, y al día siguiente, compenso nada, no hay que compensar, no hay que compensar, la tarda de chocolate, que comí ayer, hoy comiendo nada más que piña, no es así, eso no hay que hacerlo, porque eso vuelve loco al cuerpo, esto es una cosa muy puntual, para situaciones muy puntuales, es decir, es, cuando volvemos, por ejemplo, de pasar, como pasé yo, 15 días en Nueva York, y, fíjate que caminábamos, 30.000 pasos diarios, hacíamos, eso es una bestialidad, pero así todo, pues es verdad, que fueron, no hice nada, ejercicio de fuerza, durante esos 15 días, solamente, bueno, pues caminar, que ya era bastante, comimos, queríamos probarlo todo, ir a todos los restaurantes, donde había que comer, la hamburguesa típica, la pizza típica, y es verdad, que nos pasamos, un montón de días, desayunando, unos panes así, con aguacate, no sé qué enormes, la verdad, porque ahora lo pienso, y digo, con la mitad nos hubiera valido, pues estaba tan bueno, que nos lo comíamos entero, y bueno, estábamos de vacaciones, y nos apetecía disfrutar, perritos, porque había que ir a comer el perrito, no sé dónde, con la salsa, no sé cuánto, el perrito, no sé qué más, la hamburguesa, la pizza, no sé cuánto, y bueno, pues de toda esa alimentación, tantos días seguidos, tan sobrepasada, y tan poco ejercicio, pues me volví con un montón de kilos de más, pero más que kilos, o sea, estaba inflada, ¿qué ocurre? Que eso, obviamente, lo que comes en 15 días, no se transforma, si pesas 6 kilos más, no son 6 kilos de grasa, obviamente, no se puede engordar en 15 días, 6, 8 kilos de grasa, es de todo, es retención, es pues todo, que tienes el cuerpo, que no está acostumbrado a comer así, y te inflas, bien, pues después de esos excesos, tan puntuales, tan prolongados, yo vuelvo, y hago lo que se llama mi plan express, que solamente son 3 días, máximo 4, comiendo solamente frutas, verduras y cereales, ¿en qué se transforma esto? ¿en qué? ¿me desayuno? Estas nutriciones estas, me decían que leche tampoco, pero yo sí se la he hecho, porque si no, a mí el café solo por la mañana, no me gusta, entonces me desayuno, un café con leche, con fruta, la que quiera, para mí, sin cantidad limitada, ¿vale? O sea, sin limitarla, pero bueno, tampoco me vuelvo loca, pues igual como un buen tazón de melón, o me como un kiwi, unas uvas, y una pedasada, no sé, pero fruta, la que te apetezca, un café con leche y fruta, a media mañana, si tienes hambre, algo de fruta, a la hora de comer, un buen plato de verduras, sin quedarte con hambre tampoco, y ahí es donde puedes meter, un poco de cereal, un trozo de pan, un poco de arroz, o algo así, un poco de pasta, a media tarde, si tienes hambre, pues algo más de fruta, y por la noche, otra vez, la verdura, en la cantidad que quieras, bueno, este es el plan, que si os interesa mucho, os lo contaré más, también más detalladamente, en otro vídeo, porque quisiera hacer vídeos, cada uno del tema, para que luego, cuando los busquéis en internet, digáis, voy a ver lo del plan express, voy a ver lo de, como las proporciones, voy a ver no sé qué, porque si en este, lo quiero contar todos, volvéis locos viéndolo, entonces he contado una más, que pinceladas, vale, pero por favor, esto del plan express, os digo, es una cosa muy puntual, para una situación muy puntual, no es algo para estar haciéndolo, todo el día, pero por una razón, porque si lo hacéis, entonces ya no os va a funcionar nada, porque vais a volver otra vez, a volver al cuerpo loco, me fui de boda, compenso tres días haciendo esto, me fui de no sé qué, entonces otra vez, os volvéis a meter en la rueda de las dietas, y esto no es así, de hecho, en el libro digo una cosa, que os la quiero decir aquí también, si estáis viendo este vídeo, probablemente, o si os habéis comprado el libro, probablemente es porque estáis hasta aquí de dietas, y sobre todo, porque yo creo que ya, por encima del deseo de uno verse más delgado, o mejor, está el deseo de uno estar tranquilo, ya y feliz con la comida, y dejarse de dietas y de historias, y poder ir a todos los sitios, y poder estar a gusto, y yo os prometo que lo vais a conseguir, si lleváis toda la vida, haciendo dietas, dietas raras, historias raras, compensando un día con otro, y cosas así, ¿estáis tan cansados? Eso ya lo habéis probado, no os ha funcionado, por eso estáis aquí, ¿no? Pues dadme un voto de confianza, que se puede, de verdad, que se puede comer saludable, os va a costar un esfuerzo, que no digo que no, no digo que no, pero es que hasta eso es maravilloso, porque os vais a sentir súper orgullosos, de vosotros mismos, os lo prometo, bueno, repito, este solo era el vídeo del libro, y llevo hablando muchísimo tiempo, espero haber resuelto todas vuestras dudas, si os queda alguna más, dejádmela por aquí, yo la contestaré, por las redes sociales, donde sea, si tengo que hacer un segundo vídeo de dudas, lo haré, pero sobre todo, piñones, pibones, empezamos nuestra revolución, empezamos ya, yo voy recogiendo todas vuestras dudas, haré directos en Instagram, si no me seguís en Instagram, buscadme en Instagram, porque haré directos por allí, os dejaré la típica cajita, para que me pongáis preguntas, las iré recogiendo, y trataré de contestar a todo lo que pueda, vamos a hacerlo muy bien, que merece la pena, de verdad, cuidarse, estar saludable y estar bien, ¿vale? Y yo os prometo, que lo vamos a conseguir, os mando un beso gigante, los quiero muchísimo.